Hoy en Psicología Online te explicamos cómo recuperar la confianza de tu pareja. Vamos a darte a conocer todo lo que necesitas saber para lograrlo. 1. No pretendas ganarte su confianza de la noche a la mañana. Recuerda que para que tu pareja comenzara a confiar en ti y tú en ella, tuvo que pasar algún tiempo a partir de que os conocisteis y comenzasteis a salir juntos. 2. La confianza se construye con el tiempo, con las experiencias y los momentos juntos, por lo que cuando se rompe y se quiere volver a recuperar, se tiene que ser paciente y aprender a darle tiempo al tiempo. 2. Asegúrate de no cometer la misma acción nuevamente. Por ejemplo, si tu pareja dejó de confiar en ti porque le fuiste infiel con otra persona, tienes que ser consciente de que si vuelves a romper su confianza y hacer lo mismo, probablemente en la siguiente ocasión te sea imposible recuperarla. 3. ¿Qué tan buena era vuestra relación? Esta es una cuestión que debe de reflexionarse, ya que cuando no se tenía una buena relación desde antes de que tu pareja perdiera la confianza en ti y existían ya muchos problemas, es más difícil reconstruir la confianza. 4. Asume tu responsabilidad. No trates de culpar a otras personas de lo que hiciste y como adulto responsabilízate de tus acciones. Esto es algo que aunque a simple vista no lo parezca, tu pareja lo va a tomar de manera más positiva que si intentas culpar a otros de tus propios hechos. 5. Mejora la actitud. Si quieres que tu pareja confíe en ti después de una mentira, date cuenta de qué aspectos de tu manera de actuar no están ayudando a que tu pareja vuelva a recuperar la confianza en ti y mejoralos o cámbialos. Por ejemplo, si una de las actitudes que tomas en el día a día es que sigues comportándote exactamente igual y actúas como si nada pasara, puedes modificarlo y hacer cosas en tu vida cotidiana que demuestren más atenciones hacia tu pareja y que te impliques más en la relación. 6. Demuéstrale que puede confiar en ti. Demuéstrale con hechos y no únicamente con palabras que puede confiar en ti nuevamente y que no vas a volver a traicionar su confianza. Dependiendo de la situación y del tipo de relación que tengas, realiza acciones que hagan que tu pareja se sienta segura y confiada a tu lado. 7. No restes importancia a lo que has hecho. Si, por ejemplo, en el caso de la infidelidad, tu pareja te hace saber cuánto le duele el que le hayas sido infiel, evita decir cosas como vamos a olvidarlo y hacer como si no hubiera pasado o ya no lo menciones porque no tiene importancia. Reconoce lo que hiciste y los sentimientos de tu pareja. 8. No te pongas a la defensiva. Evita ponerte a la defensiva cuando tu pareja te reclame acerca de lo sucedido, ya que eso provocará que la discusión se haga más larga y no solucionaréis nada. 9. Mejora la comunicación con tu pareja. Si ahora mismo o desde antes del suceso la comunicación ha sido deficiente, va a ser más difícil que te ganes nuevamente su confianza, por lo que ambos debéis estar abiertos al diálogo y expresar con respeto y sinceridad vuestros sentimientos en todo momento. También es importante no dar pie a malos entendidos y aclarar cada situación por la que estáis atravesando. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos cómo comunicarte de forma asertiva y efectiva. 10. No exijas que tu pareja vuelva a confiar en ti. La confianza requiere de tiempo y paciencia. Lo peor que puedes hacer es desesperarte y comenzar a exigirle a tu pareja que vuelva a confiar en ti echándole en cara todo lo que haces por ella. Recuerda cada vez que pretendas hacer esto, que más que ayudarte, únicamente va a hacer que esos avances que has tenido vayan otra vez en retroceso. Cuéntanos, ¿vas a poner en práctica estos consejos? Nos vemos en el siguiente vídeo de Psicología Online.